Hola, hola mis sweeties, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy muy bien, gracias por acompañarme en este video en el cual te voy a compartir esta gama muy bonita de los nuevos geles que MH Nails tiene para ti. Son los geles que están súper en tendencia, ahorita los estamos viendo en TikTok, en Instagram, Facebook y aquí en YouTube y son los flashy gel, ellos así le llaman pero son los geles reflectantes, los que cuando tú le das la luz de tu flash se ven muy muy bonito y pues yo me voy a poner a hacer los muestrarios para nada más dejarles las fotitos en mis redes sociales. Pero dije no, vamos a hacer un video para estarles mostrando cómo se aplica la pigmentación y cómo se ve esto, el brillo tan bonito. Entonces miren, este es uno, yo tengo 9 geles pero si mal no recuerdo creo que escuché que la gama completa trae 11 o 12, les voy a dejar esa información en la cajita de descripción de este video. Y también te voy a estar dejando un link en donde puedes adquirirlo si eres de la República Mexicana, te voy a dejar también la dirección por si eres de aquí de Monterrey y quieres echarte una vuelta a la tienda física, pues para que vayas y aproveches de todos los productos que ellos manejan. Y si quieres hacer tu compra tanto en físico como a través del link que te voy a dejar de la tienda online, tenemos un cupón de descuento para que lo puedas aplicar. Entonces pues déjenme comenzar, les digo yo ya había aquí iniciado, acérquense un poquito más para que puedan ver. Pero solamente aquí lleva una capa, miren, trae una capa de color y esto el brillo ya se ve súper bonito. Este es el tono magenta, como les digo traen diferentes tonos. Entonces lo padre de esto es que realmente el color de base que te está indicando la marca o el frasquecito, el frasquito, frasquecito, el frasquito es el color que te ofrece el gel. Porque yo he visto en otras marcas pues que te dicen de qué color morado y en realidad el tono ni se alcanza a apreciar y al final de cuentas el brillo de este gel reflectivo pues es lo mismo. Miren ahí ya trae dos capas, si tú quieres con una sola yo considero que es suficiente, pero le voy a dar dos capas para que lo puedas apreciar mejor. Ese es el magenta, ¿ok? Ahora vamos con este otro que es el azul rey. Y vamos a abrirlo. Están nuevecitos de paquetes, sweeties. La marca les digo que los acaba apenas de lanzar. Pues ahorita ya ven que está todo este boom en tendencia y obviamente pues MH Nails quiere ir a la vanguardia, quiere traerte... Oh, miren este azul, qué bonito está. Vean eso. Qué bonito está. Vamos a enfocarlo para que ustedes puedan apreciar bien cómo luce. Y está un poquito traslúcido el gel, pero no está tanto como si fuera un jelly. Y si trae ese brillito, vean ese destellito, el cual cuando nosotros le pongamos nuestro flash, pues se va a ver todavía mucho mejor. Ahora vamos a aplicar este otro que es el negro. Les digo, la gama esta, estos geles se llaman Flashy, ¿ok? Y los puedes conseguir en MH Nails. Entonces aquí les voy a dejar el muestrario. Igual también les voy a dejar el muestrario completo, la foto por si le quieres tomar screenshot. En la cajita, en mis redes sociales, en mi Instagram, les voy a compartir allá la fotito para que no batalles al pedirlo. Y ya nada más le tomas screenshot, miren ese negro que bello se ve. Le tomas screenshot y entonces vas y se los enseñas. Y les dices, mira, quiero este. Si vas a la tienda. Para aplicar estos, sí, aquí vamos a poner el esmeralda. Ahí está. Vamos a usar el esmeralda. Para aplicar estos geles, Iris, si tú lo vas a estar aplicando en uña natural, va a ser importante que hagas todos tus pasos, los tres pasos para esmaltar, ¿ok? Que serían poner la base, bueno, preparar la uña natural, poner tu base o el base coat. Y luego ya ahora sí, después de curar la base, miren ese verde que bello está. Después de curar en lámpara, pues ya ahora sí, pones tu flashy, das las capas que tú consideres necesarias. Y luego ya pones tu top coat, ¿ok? Si es sobre uña acrílica, pues ya saben que aquí normalmente yo en uña acrílica cuando voy a esmaltar no coloco base. Si tú lo quieres hacer, pues ponle la base. Si no, pues ya nada más, después de haber pulido un poquito la superficie de tu uña acrílica, pues ya lo que vas a hacer es ponerle el gel. El gel de color, este el flashy. Curas en lámpara, miren, ahí ya trae dos capas y ya no se ve tan translúcido. Uy, se ve bonito, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, este, ya después pones, les digo sobre el acrílico, pues ya pondríamos nuestro gel finish, si es compatible o si no, pues el mismo top coat. Miren, este es el platino. A ver, vamos a ver este. A ver qué tal. Todos los estoy curando por 60 segundos, ¿ok? Que no haya pierde. Y mi lámpara es una lámpara de 48 watts, luz UV LED. Miren qué bonito está. Trae ahí, como les digo, el glittercito este, pero está bien finito. Y sí se ve lindo, se ve muy lindo aplicado. No queda grueso, tampoco da textura a la uña. Miren esto, qué cosa. Me gusta. Me gusta. Vamos a ponerle dos capas a los que ya les había mostrado, para que vean cómo la diferencia de entre una capa y dos capas. Vamos a ponerle dos capas a los que ya les había mostrado, para que vean cómo la diferencia de entre una capa y dos capas. Vamos a ponerle dos capas a los que ya les había mostrado, para que vean cómo la diferencia de entre una capa y dos capas. Vamos a ponerle dos capas a los que ya les había mostrado, para que vean cómo la diferencia de entre una capa y dos capas. Vamos a ponerle dos capas a los que ya les había mostrado, para que vean cómo la diferencia de entre una capa y dos capas. Este sí se ve un poquito más traslúcido porque es el color oro. Entonces no viene tan pigmentado Pero ahorita que leemos la segunda capa Vamos a ver cómo queda Que en realidad, pues como les digo El propósito de estos geles Púrpura El propósito de estos Flash y gel Es pues que brille Con el flash ¿Verdad? Ay, qué lindo Entonces tienen de todos los colores Como les comento Los puedes comprar La gama completa O puedes irlos comprando Por separado Que les digo Que ahorita traigo una pésima Retención Pero mi amiga Comentaba ese día Este Que el precio es Como de 70 y algo El gel Este es el rojo Ir armando Tu gama Y Les voy a dejar ahí El link Para Para que los adquieran Por si gustan Y ahí pues ya se van a dar cuenta Cuántos son Cuántos tonos son en total Porque Les digo Creo que Creo que yo escuché Que Que habían dicho Que eran como 11 o 12 O no sé Si Si esta es la gama Completa de 9 Que si es de 9 Pues también está Padrísimo Porque como quiera Ya nos están ofreciendo Muchos Muchos Este Tonos Para que tú lo puedas Tener Y se lo puedas Ofrecer directamente A tu clienta Lila Por último Ese rojo Como batallé Para Abrirlo Flashy Glow Estoy viendo Por acá Por la etiqueta Que dice Vean Este Lilita Se fijan Que Acá Aplicamos Otro De los mismos Tonos De la misma Gama De morados Pero era El púrpura Era más Intenso Miren Este está Más suavecito Está muy lindo Entonces Vamos a curarlos Todos Y vamos a ponerle Nuestro top coat Y ahorita regreso Para que vean El resultado Ya con dos Capitas cada gel Listo Sweeties Ya Ya tengo Ahora si El muestrario Y se los voy A compartir Para que Vean Como Quedan Les Les repito Yo le estuve Poniendo Dos capitas De mis Geles Flashy Los estuve Cubrando En lámpara Y luego Ya les Estuve Aplicando El top coat Para que Pues De ese brillo Más bonito Este es el Magenta Miren Y ahí Como queda Está muy Muy pigmentado Siento que De todos Estos Es de los Más pigmentados Está Súper Bonito Y pues Les digo Da un brillo Muy sutil Si lo traes Así Nada más Pero si Le pones El flash Ahorita Se los voy A enseñar Todos Para que Vean Como Lucen De Bonitos Creo Que Las Aleje Mucho Este es El azul Rey Vean Que También Es un Tono Muy Lindo Da Ese Destellito Como Quiera Por si Estás Buscando Pues Como Quiera Que Se Note Este Otro Es El Negro Vean Vean También Que lindo Está Igual Si tú Lo llegas A sentir Que a lo Mojor Algunos Por ejemplo Este Si yo Lo sentí Más Translúcido Que a lo Mojor Aquí en cámara No se ve Tanto Pero Aquí en persona Se ve Cualquier Cosita Porque Como Un Jelly Hagan De Cuenta Casi Como Un Jelly No Tan Translúcido Pero Si Más O Menos Pero Si tú Quieres Y le das Las Capitas Delgadas Como Debe De Ser Perfectamente Le Puedes Hacer Tres Capas Miren Este Otro Es Esmeralda Que Bonito Se Ve Verdad Por Acá Está El Platino Que Este Está Bellísimo También Este Incluso Yo Siento Que Está Todavía Más Brilloso Que Los Demás Muy Muy Lindo Vean Este Este Es El Oro Y Era Lo Que Les Decía Que Con Una Capa Pues Si Se Ve Traslúcido Pero Ya Con Dos Ya Le Cambia Ya Se Ve Más Bonito Este También Púrpura Está Bellísimo Vean Este También Es De Los Más Pigmentados Yo Creo Que Los Más Más Así Este Que No Se Ven Tan Traslúcidos Es El Magenta El Púrpura Y El El Azul Rey Siento Que Son Los Más Como Les Digo Más Concentrados De Pigmento Este Sería El Rojo Pero Aquí En Persona No Lo Veo Así Tan Tan Rojo Se Ve Como Si Fuera Un Tono Fresa Se Ve Súper Bonito Ustedes Saben Que A mi Me Encantan Esos Colores Entonces Así Como Rojo Rojo Como Tal No Y Vean Este También Está Chulísimo Este Es El Lila Y Así Es Como Se Ven Entonces Ya Una Vez Terminado El Muestrario Y Ahora Se Los Voy A Acomodar Para Que Vean Como Reflejan Estos Con El Flash Obviamente Voy a Apagar La Las Luces Estos No Se Cargan Con La Lámpara Ni Nada Como Otros Como Los Glow In The Dark Que Pues Si Necesitan Cargarse De De Los Pero Miren Aquí Está La Gama Completa Ven Que Bonita Que Bonita Está Verdad Mucho Mucha Variedad De Colores Para Que Tú Puedes Elegir Los Puedes Ir Comprando De Uno Por Uno Como Te Comento O Si Quieres Toda La Gama Solo Eso Si Yo Te Recomiendo Que Aproveches El Descuento Que Tenemos El Cupón De Descuento Tanto Si Los Line Y Pues Vamos A ver Cómo Se Ven Con El Flash Tanto 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 Gracias por ver el video.